Uncooked pasta, pepperoni, mozzarella, vale, enjoy, vale, ¿dónde coño está la pasta? Pasta, pim, sauce, ¿dónde está la sauce? Ahora tengo que poner la sauce, hoy va, hoy va, pero este tío sabe de todo, joder, vale, perfecto Toma, Coca-Cola no, agua, como el bicho, a ver, ¿qué más? Eh, ¿esto qué es? Esto es carne de kebab, esto es bacon, mozzarella ahí, ¿esto qué es? Creepy potato, no, esto no, esto sí, ¡coma ya! ¿Por qué siento que eres así a cocinar? ¡Como ya! Ahora el fucking horno, venga ¿Se puede quemar de alguna forma esto? A ver Antonio, ¿qué pasa? Que sí, Antonio, espera que se me quema la lasaña ¿Qué pasa, Antonio? Antonio, no, ah, vale, pensaba que se estaba muriendo Vale, buen trabajo, gracias, Antonio, venga, Antonio, venga, Antonio, cambio y fuera, venga Qué grande es, Antonio Estoy cogiendo, acabo de coger la lasaña quemando a 200 grados con las manos Vale, en teoría yo creo que no se me pudre la comida, ¿eh? Toma ya A ver, ¿ahora qué? Me gusta comer en la cama, pero tú que eres, un puto psicópata ¿Pero qué coño haces? Pero Ah, y encima con las manos, menudo puto cerdo No, no, que se lo va a comer entero, duelo al kilo Que este tío pesa 200 kilos, está en volumen Bueno, mientras se come la lasaña voy a ver cómo va el Inter de Milán Porque he apostado en su partido Chicos, no apostéis Y ya está, ¿no? Vale, perfecto, coño, porque como te comas toda la lasaña Es que me cago en tu muerte Sí, guarda y a dormir, vale, perfecto Toma Guardado, por Dios, no, 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 no pienso bajar Me cago en los putos, me va, me obliga a bajar Viene un momento No, no me jodas, que viene No me jodas, que viene No, 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 Gabriel, no Esos sustos no, ¿eh? Gabriel Estoy escuchando que hay que correr No, 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 no No, no, me niego, me niego, me niego He escuchado a alguien caminar He escuchado, no, 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 no No, no Me voy, me voy, me voy Es que encima he escuchado a un tío caminar Eh, ¿qué tableros quieres que cierre? ¿Tableros? ¿Tableros? ¿El ajedrez? ¿Qué dice? ¿El ajedrez? ¿Qué dice? ¿El ajedrez? No entiendo qué quiere decir Tableros de la ventana, sal y bajas Pues están bajadas ¿Hacia arriba? ¿Cómo que hacia arriba? ¿Puedo ir más arriba? ¿Hay escaleras aquí arriba? ¡Ah, coño! Vale, esto Vale, vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo Saltada, pero dale, ¿eh? Se la marico Corre Ahora es cuando me encuentro un tío por aquí Solo digo una cosa Me encuentro un tío por aquí y tiro el juego Ya está Venga, a dormir Venga, otro día más No sé qué imagen No, no, no me despides Salud de la mañana, Antonio Ah, Antonio No, 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 no No, no, no No, no, yo no estoy aquí No estoy aquí, no Me niego No, no me muevo Hasta que el juego no obliga a levantarme No voy a levantar ¡No, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No voy a salir fuera ¿Por qué coño hay una calavera fuera de mi casa? Me cago en tus putos muertos Vamos a contratar con Antonio ¡Antonio! ¡Tengo mucho miedo! No, 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 ya me ha marcado Ya sé que me ha marcado No, 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 no me digas algo chino Es verdad, es Halloween Gabriel, es Halloween Es normal Es espíritu navideño Ha venido Antonio Y para hacerme una sorpresa Me ha puesto la calavera ¿Vale? Porque es un muy buen compañero Solo que ahora se está haciendo el loco Y me va a contar esta historia, ¿vale? Pero es toda una broma Es Antonio Haciendo una broma Buenas noches, Antonio Noche 3 8 y media de la mañana ¡Qué barbaridad! Ah, no, ¿cómo? ¿de la tarde? ¡Eh! ¿Mi lasaña? Antonio, no ¡Me des estos sustos! ¿Qué pasa, Antonio? ¿No es Antonio? Le voy a preguntar el equipamiento Porque si le pregunto a la ubicación Voy a tener que ir hasta ahí Y no voy a ir hasta ahí A pantalones, mochila verde No, no voy a ir a su ubicación Paco, no llores Todo, se va a solucionar, Paco A ver Vale, tiene miedo, no sé qué Vale Esta música Acabamos de sentenciar a Paco a su muerte Lo estoy presintiendo No, eh, de nada De nada, Paco Paco ha muerto ¡Estoy aquí! ¡Me veo! No, no, no ¡Paco no soy yo! ¡Me veo! ¡Paco no soy yo! ¡Paco no soy yo! ¡Paco no soy yo! ¡Me jodió! ¡Es Antonio! ¡Es Antonio! ¡Nada! Estaba aquí haciendo cosas de trabajo ¡Ay, Paco! ¡Antonio, joder! Ya con los nombres Muchas gracias ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Antonio no era yo! Vale, perfecto Me quiero ir No, no, no Yo me quiero ir ya ¿Es verdad? ¿Mi lasaña dónde está? Mira, está ahí mi lasaña ¿Está aquí? Yo me voy a dormir ya Lo siento mucho Está haciendo frío Y pensé encender Otro ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez la estufa, no! Más que dinámico Es que soy subnormal Sí, sí, sí Por eso, por eso Voy ahora Voy volviendo No, no, no Voy ya, voy ya ¡Paco! ¡No! ¡Me des estos sustos! ¡Me cago en tus muertos! Encima del escalvo Bueno, pues eso Vale, te veré Te veré, te veré Sí, ya Déjame Déjame ir Me quiero ir a dormir Adiós, Jack Venga, venga Vámonos, vámonos ya a casa Vámonos ya a casa Vámonos ya, vámonos ya Vámonos ya, vámonos ya Vámonos ya No, pues eso Pues el jueves Me pasé el Don Scream A la primera Dios, Antonio No me... Chico, no Que sí, que sí Antonio, estoy aquí Aquí, aquí No pasa nada ¿Cómo ha ido el día? Con la mujer Antonio, no te quejes Que tú también me das mis sustos, ¿eh? Tú también me tocas los huevos Me encontré con un calvo Buenas noches, Antonio Venga, Antonio Gracias Ah, sí, vámonos a dormir ¿Día 4? ¿Día 4? Un día 4 Menos mal, no me lo creo, tío Es que los sustos que me pega este juego No son normales, ¿eh? Ah, vale Dos noches después Antonio, déjame de tocar los huevos Antonio, eres muy pesado, ¿eh? Ah, hostia Pero, pero, ¿qué me pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo alucinaciones, tío? Hostia, puta Pensaba Entre la lámpara El de esto El bicho Pensaba que había visto algo, tío Que no puedo Es que ya que he visto una sombra Ahí ya no puedo, tío A ver ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Antonio, no me jodas que te gusta con el pitos No, no, no voy a ir No, 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 no No, no, no Tres puntos ¿Ya está? ¿Por qué este juego no lo de decisiones, tío? Dios mío Antonio, no me toques los huevos No, no, Antonio Antonio, no, no No me dejes solo Antonio, no me jodas No me dejes solo No me jodas que la fogata de ahí al fondo Eh, ¿por qué esta música? ¿Por qué esta música? No, 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 no Es el TikTok Es el TikTok Es el TikTok ¿Cómo hago una foto? ¿Cómo lo hago la foto? ¿Algo hago un botón? No, no, no Ah, bueno Ah, bueno Lo único que tenía sentido en ese momento Era tomar pruebas de ello ¿Ves? Ahora No, a ver, coño Tengo que hacer la foto Tengo que hacer la foto por huevos O sea, tengo que hacer la foto por huevos Chicos Hasta aquí el directo Chicos Hasta aquí el directo de hoy Espero que os haya gustado Corre Corre Vale, corre Me da pela ¿Qué? 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 Voy a correr, solo me he quedado a correr, voy a por la linterna Hola, adiós Venga, es que esto era el tinto que este ya me lo sabía Venga, es que esto era el tinto que este ya me lo sabía Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise ¿Eh? ¿Antonio? ¿No? ¿Mi caravana? Pues te robé la caravana directo, eh, voy a mi caravana directo Me la pelo en la ropa No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡No, no, 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 no! Antonio no pasa nada, ¿Cómo he ido hoy día? Estoy esperando Antonio, no te quejes, que tú también me das mis pistas, ¿sí? Tú también me tocas los huevos, eh, me encontré con un trago, bueno, eso es Antonio Bueno, Antonio, gracias, vamos a dormir